hola mi gente de youtube bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo para el canal estamos en gamstar vegas y ahora sí vamos a crear la che banda la che banda y ahora sí va esta banda se va a ir a tope va a estar bien potente y a ver vamos a los nombres ok aquí tenemos todos los nombres que habían puesto anteriormente que la primera que la puso dark 7 the kings of the mafia que sería en español los reyes de la mafia y otra de gian luca italia que fue la que ganó de dar game of the vegas así más o menos se pronuncia y bueno esa fue la que ganó tuvo cuatro me gustas y el anterior de dark 7 tuvieron dos también hubo más otras propuestas de alberto oh my gosh o omg que fue de de unión sicarios y que otro aquí está la derecha youtube imperio del mal y pues todos modos se le agradece muchísimo gracias por todo este apoyo y que estuvieran así comentando comentando los nombres para la banda realmente eso se siente chido y pues la que ganó fue esta la de la de gian luca italia así que vamos a ponerla estamos aquí nos vamos a banda pero hubo un pequeño problema de que cuando pongo todo el o sea todo el nombre no me deja aquí como ven no me deja no alcanza el nombre para hacer el nombre está muy largo y así que pues lo que hice fue recortar lo medio acomodarlo y al final le puse así de dark game que es de la pandilla la pandilla oscura y nada más le puse de ahí el 6 6 6 y 0 7 que es representativo del canal y pues de todos modos bueno aunque no se pudo poner toda la el nombre de que había puesto el compañero el brother pues más o menos como que agarramos su idea y pues ahí más o menos vale y pues la verdad no sé no se escucha mal o sea no se ve no se escucha mal y no se ve no se ve mal el 6 6 ahí está y pues bueno vamos a crearla ya muy emocion de crearla a ver espero que pues les guste el nombre ya que intenté acomodarlo pero pues bueno ahí dejen los comentarios si les gusta el nombre y así a lo mejor y no se quién sabe y luego lo cambiamos o quién sabe vale pero así de momento ya vamos a crearla para que se quede aquí y así vamos a crear banda ok ajustes todo el mundo puede unirse a la banda deshabilita opción si quieres aceptar manualmente a los jugadores que se unan a tu banda manualmente ok a ver vamos a ver qué es esto qué es esto licencia de creación de banda ok introduzca el nombre el nombre de tu banda ok como sería otro para cambiar nombre ok certificado de expansión de banda más 5 miembros mira vamos a hacerle al máximo vamos a comprar ok ahora qué más no este no es aquí expandir miembros 50 vale vale todo por ustedes compañeros como no a ver más 5 miembros 100 diamantitos échalos para acá papá esto se va a ir potente 200 vale que eso aunque 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 a ver es acá 400 hijo de tu mamá aunque aunque vale que eso vamos allá y ya son 50 me imagino 50 miembros bueno vale que eso todo sea por crear esta banda que esté bien chida y así y a ver qué loguito la banda oscura es un corazón así que pues ay carajo se tiene que comprar ah que se compran estas cosas oh vale bueno pues vamos a comprar esta por lo mientras ay ustedes díganme que que otro logo se saque que querían que es la que estuviera que es que sea así desde el del este a mí me gusta este el corazón me gusta ese corazón pero pues aquí está igual solo que necesito el VIP bueno así lo vamos a dejar ahí y luego lo voy a cambiar por el corazón ya el nombre se va a quedar así de darken que es la la pandilla oscura la pura gente activa para para crear este imperio potente muy bien aceptamos y listo ustedes ahí busquen envíenme solicitud y para que pues bueno si es que se puede enviar un mensajito a la banda cuando envíen solicitud pues envíen no sé 6607 para que sepa yo que van de parte del vídeo vale y así pues los acepte rápido ya está todo en nombre la esta luego la voy a modificar el logo la descripción pues ya lo único que ustedes deben de hacer es buscar y pues ahí ponen el nombre y ya les va a aparecer o busquen por ahí y pues ya después me envían solicitud o sea no importa a nivel que respeto seas solamente con que seas activo pues ahí lo voy a estar por todos modos voy a estar checando tu actividad la actividad de cada uno y el que pues no esté activo lo siento mucho pero se va para afuera lo tendré que sacar y pues que sea una comunidad que sea buena que no sea así de problemas y que pues así en los mensajes no sé que tú pongan escriban cositas no tan tan ofensivas o sea así se pueden hacer así como memes o chistes así pero tampoco se pasen vale porque si hay gente que pues se pasan de gaver y pues como que sí molesta un poco no pero pues ahí midan sus consecuencias si es que se pueden enviar un mensaje cuando me envíen una solicitud para unirse a la banda pues escriban 6607 y ahí ya sabré que vienen parte de este video aquí estoy feliz y gracias por todo su apoyo muchas gracias y pues tú ya sabes que suscríbete le dígame un like comenta que te pareció y nos vemos hasta la próxima envíen solicitud adiós